Me dejaste una rosa al partir sobre la cama Fue un detalle fatal para mí Porque te amaba Nunca supe serle fiel a un amor Y siempre pasa ¿Por qué no me deja en paz? ¿Qué gana con esto de perseguirme? Ya te voy a alcanzar Te dije, algún día vas a ser mía y lo vas a hacer ¿No le parece que está un poco ajeno a la realidad de lo que está sucediendo? Me voy a casa Con alguien que no amas ¿Usted qué sabe? A usted le gustaría que yo no estuviera enamorada de Miguel Ese es su deseo, pero yo lo amo Lo que más me gusta de vos es que no sabes mentir Se te nota inmediatamente en la mirada Usted es sumamente desagradable Yo debería dejarlo acá plantado esperando a mi madre ¿Te quedaste aquí solamente porque tu madre te lo pidió? No No, lo que pasa es que ya llegaron algunos regalos Y bueno, no quiero que los robe Simplemente estoy controlando Ah, muy simpática De usted no podría decir lo mismo Pero, aunque parezca mentira, tengo algo que agradecerle ¿De veras? Jamás pensé que podía oír semejante cosa A ver qué Sí, agradezco que me haya vuelto la realidad en mi momento de locura Realmente hay que estar loca para pensar en casarse con usted Yo realmente tuve que estar loco para rechazarte Bueno, entonces no tengo nada que agradecerle Solo fue que tuve suerte Esta vez sí Pero la próxima vez no te vas a escapar Próxima vez No me arreglo No habrá próxima vez No, me caso definitivamente Se acabaron sus probuconadas Se le pagará su deuda Y nunca más Podrá poner un pie en esta casa Ay, si mi padre viera esto Sería el momento más feliz de su vida Su impertinencia ya me está cansando Sos demasiado orgullosa Si se sigue acercando Va a pasar algo, ¿eh? ¿Qué? Sí ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Hace unos segundos estamos muy seguras Pero no, claro Ahora estás segura Nada Cuidadito Si se sigue acercando Creo que lo voy a pegar, ¿eh? Sí, no me digas Mira vos Una princesa como vos Ensuciándose las manos Pegándole a un plebeyo Yo no sería digno de tu apellido La dignidad de mi apellido Consiste en escarmentar a los insolentes Cáñeca Esa soberbia tuya Se paga muy caro Es un pecado Que se paga muy, pero muy caro No seas tan soberbia ¿Y cómo? ¿Cómo se paga? De la peor forma Quitándote el motivo de tu soberbia Nadie puede quitarme mi apellido Es imposible Lo lamento Más lo lamentaría si supieras que es posible Yo no sé, no sé lo que dice Kitty Tampoco me importa Ay, ¿por qué tiene que tardar tanto mi madre? Tu madre Si tu madre supiera lo que estás haciendo Estaría más triste de lo que está Mi madre no está triste A ella le gusta que me case con Miguel Yo no estaría tan seguro Ay, ¿sabe que yo no entiendo? No entiendo de qué está hablando ¿Algún día lo vas a entender? Sí, seguro El día que me case con usted Tal vez antes Pero cuando te cases conmigo Lo vas a saber ¿Sabe que usted a veces me parece un tonto? Yo no sé por qué sigue insistiendo con eso De que voy a ser su esposa Yo jamás Jamás seré suya ¿Sí? ¿Cuándo te enamores de mí? No creo que teniendo marido Puede enamorarme Una cosa no quita la otra Ambos sabemos Que no estás enamorada de Miguel Ya se dice que donde hay matrimonio sin amor Habrá amor Sin matrimonio ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Su conducta es infame Mire, yo sé que está invitado Pero espero que tenga el buen gusto De no venir ni siquiera a la iglesia ¡Victoria! Mamá, ¿por qué tuviste que tardar tanto? ¿Qué? ¿Pasó algo? Nada, no pasó Nada, nada, nada Déjame en paz Bueno, no me grites, ¿eh? Porque ocurra lo que te ocurra Yo no tengo la culpa Ay, no No, tenés razón, Paca Tenés razón Es que ese tipo me saca de quicio ¿Quién? Alonso Miranda, ¿no? Oíme, no le habrás tirado Con los jarrones de porcelana, ¿no? No Pero ganas no me faltaron ¿Feliza habrá terminado ya con Silvina? No sé Pero si no terminaron Deberá estar por terminar Vení que te ayudo a ponértelo al vestido Ay, mira Con este hermoso vestido de novia Te va a cambiar el ánimo No creo Más bien pienso que me voy a sentir ridícula Tal vez me ponga de peor humor Mira, Paca Si ese Alonso Miranda viene a la fiesta Yo creo, creo, creo Que lo voy a matar No soportaría su mirada burlona Él sabe que yo no estoy enamorada de Miguel Y me lo hace sentir a cada momento Mira, si viene, lo mato, te juro Más bien Más bien Más bien Más bien ¡Gracias! Alonso Miranda, este es tu primer fracaso. No seré tu mujer. Vas a ser mi mujer. Y siempre pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejaste una rosa al partir sobre la cama. Fue un detalle fatal para mí. ¿Por qué te amaba? Nunca supe serle fiel a un amor. Y siempre pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Sonreí, Victoria. Se supone que tenés que estar contenta. ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Te lo pasas toda la noche preguntándome lo mismo. Sí, sí. Me lo voy a pasar preguntándote lo mismo mientras tengas esa cara. Me gustaría que hablas con mamá. Sé que te molesta que te lo pregunte, pero ¿qué te pasa ahora? ¿Qué hace esa mujer acá? Ah, Victoria. Mira quién viene a saludarte. Mis más sinceras felicitaciones, Victoria. Ah, para vos también, Miguel. Es que me vio. Y por la forma de mirarme parece que no le gusta nada que yo esté acá. Tampoco le gusta que yo esté aquí. Bueno, pero no nos vemos por aludidos. ¿Sonreamos? Sí. ¿Saludemos? ¿Qué? Sí, pero estás loco. ¿Por qué? No pienso ir en toda la noche, es más. Ni siquiera en toda la vida. Es bastante que estoy acá, ¿eh? Y ya estoy pensando en irme. Ah, Lina. ¿Qué? Vas a huir como si fueras una ladrona. Sí, sí. Silina, no me parece prudente ponerme a cantar ahora. Dale, no seas aburrido. ¿Qué te cuesta? ¿Te vas a acercar a toda esta gente para que me escuche? Sí, qué importancia tiene. Nuestra versión es mucho más importante que ellas. Bueno, entonces, ¿esperá que haya un poco más de ambiente? Y lo hago, ¿sí? Bueno, está bien. Pero andá afinándola, ¿sí? Toma. No, 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 no. Entendemos y vayamos a saludar. No, no. Yo debería estar en el dorado. Si no era, no me dan ni un cago, ¿eh? Ajá. ¡Felicitaciones! ¡No! No quiero que me vean hablando con usted. Ya me saludó y le agradezco que haya venido. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan mal humor? No tenés cara feliz. Una mujer que se casa enamorada no tiene esa cara. A menos, claro está, que esté enamorada de otro. No sea... Vámonos. Vámonos. Decido. No te quede con las ganas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué vino? ¿Qué saca el nunca de todo esto, eh? Es sólo por el placer de verme sufrir. Tal vez. Espero que quede bien y claro, ¿eh? No sufrí por mí. Sufrís porque no te atreviste a hacerle caso a tu corazón. Aunque le hubiera hecho caso a mi corazón. No me habría casado con usted. ¿De acuerdo? Por eso mismo yo te rechacé. Cuando te ofreciste. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Fue eso. Te ofreciste al mejor postor, que era yo. Porque quería salvar el Jabuel. La plantación de la familia. Lo voy a salvar. La familia de Miguel va a pagar la deuda. Para eso me casé. Pero vale la pena. El Jabuel es mi familia. Mi apecido. ¿Apedido? ¿Qué hace esa mujer acá? Seguramente que la trajo usted. No. Vino sola. ¿Querés que te diga para qué? No. En realidad no me interesa. No. Tal vez. ¿Querés que te lo diga? Te sorprenderías al saber quién es. Quiero como soy. Así tal cual, tal cual estás. Sin pretender cambiarte nada. Porque así me hace sentir que soy feliz. 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 Inmensamente. Feliz. Inmensamente. Sinceramente. Feliz. Feliz. Sinceramente. Me gusta que me quieras, gruso. Un poco loco, un soñador Un tiro al aire como dicen los que no me quieren nada Me gusta que me quieras porque sí Me gusta que me quieras de verdad Me gusta que me quieras Hasta el fin Vivir enamorado Sentirse ilusionado Luchar por un cariño Yo te quiero Nos queremos Vivir enamorados Sentirse ilusionado Luchar por un cariño Yo te quiero Nos queremos Amor Esa mujer, Tina, esa amiga de Mauro, lo que veo, eso confirma la clase de hombre que es ¿Por qué hablas así? No seas injusta La juzgas mal Te vas a arrepentir algún día Ella, ella podría ser tu madre ¿Cómo se atreve a decir una cosa semejante? Yo jamás podría ser hija de una mujerzuela Es un insulto Dije que podría ser tu madre por la edad Bueno, mire, yo en realidad no quiero seguir hablando con usted Permiso Un momento No te vayas Aún no te he entregado tu regalo El regalo, claro Díselo a mi madre No tiene por qué dármelo a mí O a un sirviente Bueno, ahora que lo pienso Podría haberlo mandado por un cadete Pero claro La gente de abajo de él Lo trae personalmente Qué agresiva Y qué injusta Está bien ¿Te acuerdo? Me diste una buena idea Te lo voy a mandar Por el cadete Bien Te felicito de todo corazón Espero que sean muy felices Bueno, me alegro de oír eso Supongo que es sincero No Lo siento, pero si hay algo que nunca fui en mi vida Es ser hipócrita Amo a Victoria No me he casado con ella porque no me ama Y a vos tampoco te ama Vos lo sabés ¿Por qué me dice eso? Usted es un irrespetuoso Victoria se casó conmigo Miguel Me ama Miguel Vos y yo sabemos que no es así Yo creo que realmente Victoria no ama a nadie No te vas hablando de un ser degenerado con una mujer Seguramente estaré esperando venido Bueno, no te alteres Victoria Que está todo el mundo pendiente de ustedes Y desde que llegó Alonso no hacen otra cosa Es que Odio, odio a ese hombre con toda Con toda mi alma Con todo mi corazón Paca Solo hay dos cosas Que me satisfacen del sacrificio que significa mi casamiento con Miguel La primera Hacerle perder las esperanzas de pretenderme Y la segunda La más importante Pagarle la hipoteca Sacarle de las manos el título de propiedad del Jaüel Ay, qué satisfacción voy a sentir cuando le paguen la deuda Eso justifica todo mi matrimonio Mi hija Tu madre está preocupada Porque dice que Alonso no trajo ningún regalo Mira las cosas que piensa La pobre Sí, trajo Trajo regalo No sé qué porquería será Pero yo lo puse en su lugar Y le dije que me lo mande por un cadete Cállate que ahí viene Miguel, eh ¿Qué tenías que hablar con Alonso Miranda? Nada, absolutamente nada Me dio simplemente este sobre para que te lo entregara como regalo de casamiento ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, permiso que voy a atender el teléfono, eh Tomás ¿Qué te pasa, Victoria? Nada, que quiero ver qué es esto Perro degenerado Perro degenerado Lo voy a matar Lo voy a matar Tanto sacrificio para nada Alonso Miranda ¡Juzal, infelto! ¿Qué es esto? Miguel, es para vos Es urgente Parece que tu padre tuvo un accidente Habló tu hermano mayor No, no puedo atender ahora ¿Sigue el teléfono? Sí, pero mira que dice que es una cosa de vida o muerte No puedo atenderlo, paca ¿Qué pasa, Victoria? Fíjame qué es lo que pasa ¡Esto es el teléfono! De generado lo voy a hablar ¡Victoria! ¡Es una rata! ¿Qué pasa, señorita Calante? ¿Recibió mi regalo? ¿Ah? ¡Pero, Victoria! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Victoria! Me dejaste una rosa al partir Sobre la cama Fue un detalle fatal para mí Porque te amaba Nunca supe serme fiela Moderna Audaz Atrevida Y romántica Como ninguna Cada noche a las 7-6 Centro Viva junto a Lucía Méndez Eduardo Yañez Y un gran elenco El nuevo rumbo En la vida de María Elena Un torbellino de pasiones adultas La telenovela De la que todos hablan Aquí En Telemundo La cadena hispana De los Estados Unidos Siempre estoy tratando de cambiar Siempre me falla No me siento ni soy un don Juan Porque me gusta amar Me dejaste una rosa al partir Sobre la cama Fue un detalle fatal para mí Porque te amaba Nunca supe serle fiel a un amor Y siempre pasa Ay, qué satisfacción voy a sentir Cuando le paguen la deuda Eso justifica todo mi matrimonio Mira, tu madre está preocupada Porque dice que Alonso No trajo ningún regalo Mira las cosas que piensa La pobre Sí, trajo Trajo regalo No sé qué porquería será Pero yo lo puse en su lugar Y le dije que me lo mande Por un cadete Escuchate que ahí viene Miguel, eh ¿Qué tenías que hablar Con Alonso Miranda? Nada, absolutamente nada Me dio simplemente este sobre Para que te lo entregara Como regalo de casamiento ¿Qué te pasa? Ay, permiso que voy a atender el teléfono Tomás ¿Qué te pasa, Victoria? Nada Te quiero ver qué es esto Perro degenerado Perro degenerado Lo voy a matar Lo voy a matar Tanto sacrificio para nada Es para vos el teléfono Mirá, parece que tu padre tuvo un accidente No, no, no No puedo atender ahora No puedo atender ahora Dice que es urgente No puedo atender, Victoria Pero mira que es un adulto de cara o muerto Es un aspecto Victoria Lo voy a destrozar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Recibió mi regalo, señorita Calante? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, señores No pasó nada Por favor Música Música No te volviste loca Lo voy a matar Pero, Victoria Señor Miranda ¿Qué hizo usted para que ella reaccionara de esta manera? Nada Absolutamente nada ¡Nada! Me gustaría que me diga qué es lo que tenía ese sobre Su regalo de casamiento Averigualo vos mismo Preguntáselo a Victoria Con permiso me voy a retirar Creo que es lo mejor Sí, váyase Y no vuelva a poner los pies en esta casa Miguel Está tu hermano esperando en el teléfono Que lo atienda mi hermana Buenas noches ¿Por qué te hizo eso? ¿Qué le hiciste? Que se merece La mocosa va a escarmentar de una vez por donas No puede jugar con el amor de los demás Yo la amo Perdoname, pero no puedo, señor Miranda Pero, Alonso Que Miguel está perdido con el papá y el esma Pero qué desgracias, señora Está bien, está bien, está bien Yo le decía hasta luego, señora Sí, sí, hasta luego Quédese tranquila, ¿eh? ¿Qué pasa, Félix? ¿Quién era? Señor La señorita Nora Dice que Miguel está desaparecido En el Paraná, señor Que quiere que le ayude Yo vengo a pedirle lo mismo Sos amable conmigo cuando me necesitas Sí Sí lo necesito Quiere que se lo pida de rodillas Necesito que busque Miguel Bayasadas Yo sé que a usted le gusta humillar a la gente Usted es una especie de dios pagano Al que hay que mantener contento Para tener sus favores Esa soy para vos, ¿sí? Sí Sí, al principio me resistía a la idea Pero ahora me doy cuenta que el destino se ensaña conmigo Y siempre dependo de usted De modo que acepto las reglas de juego Y vengo a pedirle que encuentre a Miguel Yo sé que usted puede hacerlo ¿Y por qué supones que puedo hacerlo y que lo voy a hacer? ¿Porque vos me lo pedís? No Porque no puede dejar morir a nadie Sea quien sea Bueno, hay mucha gente que está en peligro, que necesita ayuda Son muchos Y si tuviera que elegirme, inclinaría por la mayor cantidad Pero no puede comparar Ellos son pocos, pero importantes El resto son simples campesinos Para mí la vida humana tiene el mismo valor Sea la de un campesino o la de un estanciero No sea ridículo No está hablando en serio No No, no ya veo Usted prefiere que yo quede viuda Para tener todavía posibilidades de casarse conmigo Estás loca Ni borracho me trataría con vos Demostraste ser demasiado estúpida A mí me gustan las mujeres inteligentes Momentito, cuidado, señora Recuerde que es usted una dama Si eso lo recuerdo permanentemente Como también recuerdo que es usted un canalla Señor Ya debe estar listo el helicóptero, ¿eh? Vaya, vaya Que hay muchos que lo están esperando Y entre ellos tu marido Tal vez Muy bien Voy a ir a buscarlo Y me gustaría encontrarlo sano y salvo Solo para arruinarte la vida Porque te verías obligada a vivir con un hombre que no querés En cambio Si él, el padre y el hermano murieran Quedarías heredera junto con la madre y Nora Y ese es un premio que no te mereces Gracias 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 A ver, sal. Gracias. Gracias. Bueno, ¿para qué me hizo? Venir. ¿De qué quiere hablar? ¿Quieres tomar algo? No. No, no, estoy apurada. No pienso quedarme mucho tiempo acá, de modo que vayamos directamente al grano, ¿eh? Es que vas a necesitar tiempo para lo que vamos a hablar. ¿Para qué? Oh, no. Ya veo. Ah, pero esto es estúpido. Y yo caí como una idiota. ¿De qué estás hablando? Vamos, no se haga el que no sabe. Yo estoy sola esperando noticias de mi marido. Entonces usted aprovecha la situación, me invita a su casa. Para insistir con sus historias de amor. Está bien equivocada. ¿Qué estás diciendo? Por favor, no sabes lo que estás hablando. Sentate. Usted no crea que yo soy tan ingenua. Primero me ofreció un trago. Ahora va a empezar con sus artes de seducción. Y entonces yo le voy a decir que se vaya a... Victoria. A pasear. ¿A dónde pensaba que le iba a decir? Quiero que me escuches. Quiero que... Es muy difícil para mí esto. Porque nunca, nunca serví para esto. Vamos. Se dice de usted todo lo contrario. Yo misma lo escuché declararse varias veces. Bueno, claro que ahora es más difícil. Soy casada. Por favor, Victoria. Dejate payasadas y escuchame. Tratá de ayudarme. No es mi idea ayudarlo. A que usted dé rienda suelta a sus bajos sentimientos. Mi marido va a volver. Y entonces le va a dar un escarmiento, se lo puedo asegurar. Bueno, yo no tengo nada más que hacer acá, así que permiso. Él no va a volver. Miguel y el padre. Fueron encontrados. Muertos. Eso. Eso es una asquerosa mentira. Sí, eso lo inventó usted para... Es una estúpida mentira. Degenerado. Usted disfruta con todo esto. Me miente. Me miente a mí para ver, para ver cómo reacciono. A ver, ¿qué es lo que quiero escuchar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me siento adiviada porque Miguel está muerto? Eso es lo que... Calmate, por favor. No, pero dígame, ¿cómo quiere que me calme? Estoy... Estoy indignada, furiosa estoy. Lo odio, lo odio, pía, 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 todos los odios. Por favor. Los odios disfrutan. Por favor, calmate. Siente placer. Terminala, por favor. Me voy a calmar cuando lo vea usted muerto. Cerdo degenerado, lo odio. ¡Asestí, no está, por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Estás mejor ahora? ¿Toma esto que te voy a salir? ¡Vámonos! No quiero. ¡Toma! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? En el hospital regional. Están esperando la orden de la familia para retirarnos. Quiero verlos. Yo te voy a llevar. Está horrible. Es irremediable. Pero quiero decirles que pueden contar conmigo para lo que sea. Muchas gracias, señor Miranda. Es usted muy amable. Voy a hacer preparar café. ¿Qué pensás hacer ahora? Seguir adelante. Yo voy a hacerme cargo de todo. No vamos a necesitar su ayuda. Voy a cobrar la herencia y entonces podré hacerme cargo de todo. Voy a sacar la plantación adelante. Puede decirse que fue una desgracia con suerte. ¿Cómo se atreve a decirle una cosa semejante? Usted no respeta ni siquiera a los muertos. No respeto a los vivos que se aprovechan de ciertas circunstancias. Sus insultos me tienen sin cuidado. Así y todo, le agradezco que haya colaborado en lo que pude. Solo falta que me digas. Está bien, gracias. Andate, no te necesito. Eso lo dice usted. Yo voy a ayudar a la madre de Miguel en todo lo que haga falta. Sí, sí. Es bueno andar bien con la familia. Bueno. Decirle a tu madre que... Me perdone con el café. Tengo... Tengo que hacer. Usted sí que sabe cuando está de más, ¿eh? Lástima que no se puede decir lo mismo de vos. Ay, si supieras... Algunas verdades... No serías tan orgullosa. ¿De qué verdad me voy a enterar? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que podría hacer... Que yo perdiera mi orgullo? Ya no quiero seguir hablando con usted. Dijo que se iba. Váyase. Está bien, me voy. Pero algún día te vas a enterar de lo que te quise decir hoy. ¿Victoria? Yo sé lo que él no quiere decir. Esto es el paraíso. ¿Cuánto tiempo hacía que no estábamos juntos? Sí, mucho tiempo. ¿Estás bien? Muy bien. Bueno. Tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué es el whisky? ¿Se te pone ese vacío otra vez? No, no sé eso. Estaba pensando en la posibilidad. Vos me pediste una respuesta, bueno. Déjamela pensar. ¿Anaí? ¿Anaí quién es? Buenas tardes. Venía para que charláramos. Pero creo que interrumpo. Moderna, audaz, atrevida y muy romántica. De lunes a viernes a las 7.6 Centro, viva junto a Lucía Méndez y Eduardo Yañez, un torbellino de pasiones adultas en Marielena. Aquí, en Telemundo, la cadena hispana de los Estados Unidos. La cadena hispana de los Estados Unidos. Una rosa al partir sobre la cama Fue un detalle fatal para mí Porque te amaba Nunca supe serle fiel a un amor Y siempre paz ¿Anaí? ¿Anaí, quién es? Buenas tardes. Venía para que charláramos. Pero creo que interrumpo. Eh, qué caras. Se ve que no esperaban visitas. ¿Qué haces acá? ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso? Bueno, esa es la desventaja que tiene usted al emplear una muda para que atienda la puerta. No se te ve muy apenada por tu viudez. De otra manera no derrocharías tanta ironía. ¿Te crees? Quiero hablar con la dueña de casa. Fuera de acá, andate de esta casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a pegarme? No es a mí a quien debería pegarle, yo no le soy infiel. Si no entiendes nada de lo que sucede. No sabes nada de la vida. Es una mucosa pedante, encerrada en tu caja de cristal. Ya se va a enterar. Te estás resquebrajando de a poco, Victoria. Te vas a quedar a la intemperie. Eso lo vamos a ver. Vengo de hablar con tu madre, Nora. Ella está de acuerdo conmigo en que... ...la sucesión debe hacerse incluyéndome a mí. Aunque el matrimonio con Miguel no se haya consumado. Yo tengo muy buenos abogados, Victoria. Eso no va a suceder. Y usted está de su lado, por supuesto. Yo no tengo nada que ver con esto. No me interesa. No eres lo suficientemente mujer como para resolver sus cosas por sí misma. Cosa que no se puede decir de vos. ¿Por qué no? Porque siempre necesitas de lo demás. No tenés medios. Ni siquiera tenés agallas. Sus agresiones. No me siguen. No, no son agresiones. Son realidades. De lo contrario, no serías capaz de venir a pedirme ayuda, aún odiándome. Aún en contra de tus principios. ¿Sí o no? ¿Miento? Y ahora necesita de la herencia de Miguel para salvar su plantación. Aún a pesar de que vos le regalaste la hipoteca que pesaba sobre el campo. No voy a seguir escuchándolos. Bueno, ¿a qué viniste entonces? A avisar que mañana a las cuatro nos encontramos lo del abogado. Y que te espero allí, Nora. Lamento la interrupción. Pueden continuar con lo que estaban haciendo. Buenas tardes. Si una pequeña bruja, habría que quemarla en la hoguera. No te preocupes. Se va a quemar en su propia hoguera. Cuanto más alto vuele, con su orgullo de más alto va a caer. ¿De qué hablas? Ah, yo me entiendo. Sí, 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 sí. Es difícil la vida del hombre, ¿eh? A veces los hombres tenemos la culpa. Nos manejamos mal con las mujeres. Lo que pasa es que no tenemos que demostrarles tanto lo que sentimos. Hasta que no las tengamos seguras. Y ese fue mi gran error. Eso tiene que ser una experiencia valiosa para mí. Y para vos... Tiene que servir todo esto. Nosotros los hombres tenemos que saber manejar mujeres. Cuando te toques la mujer así, tenés que reaccionar de esa manera. Y no de la manera como costuma reaccionar yo con Victoria. Ay, ojalá pudieras entenderme y... Compestarme. Así podemos tener grandes diálogos juntos, ¿eh? Lo vamos a entender, ¿verdad? No comes, ¿eh? Si este es feliz, no te vas a comer. Ojalá pudieras ir a atender vos, ya que este otro está con su día franco. Vamos, si aprendés. Adelante, señora Victoria. Adelante. ¿Qué hace usted en la casa del hombre a quien tanto odia? Me dejaste una rosa para partir sobre la cama. Una viuda con un hijo y un hombre maduro, divorciado y con una hija, Aprendiendo a Vivir. Esta noche a las 9.8 Centro, en Cine Millonario, con Luca Ventiboglio, el programa de más alta sintonía de la televisión, No se pierda Aprendiendo a Vivir, con Valentín Trujillo, David Reynoso y un gran elenco. Aquí en Telemundo, la cadena hispana de los Estados Unidos. ¡Gracias! Me dejaste una rosa al parquín sobre la cama Fue un detalle fatal para mí Porque te amaba Nunca supe serle fiel a un amor Y siempre pasa Sí, 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 difícil la vida del hombre Que a veces los hombres tenemos la culpa Nos manejamos mal con las mujeres Lo que pasa es que no tenemos que demostrarle tanto lo que sentimos Hasta que no las tengamos seguras Ese fue mi gran error Tiene que ser una experiencia valiosa para mí Y para vos Tiene que servir todo esto Nosotros los hombres tenemos que saber manejarnos con mujeres No te toque una mujer así, tenés que reaccionar de esa manera Y no de la manera como costumbre reaccionar yo con Victoria Ay, ojalá pudieras entenderme y contestarme Así podemos tener grandes diálogos juntos, ¿eh? Pero vos me entendés, ¿verdad? No comes, ¿eh? Si esté feita y no te da de comer Ojalá pudieras ir a atender vos Ya que este otro está con su día franco Vamos, así aprendés Bajando Bajando, chiquito Baja a comer, vaya, vaya, vaya Adelante Señora Solia Adelante ¿Qué hace usted En la casa del hombre a quien tanto odia? ¿Puedo saber el motivo de tu visita? Porque si mal lo recuerdo, esta tarde cuando nos encontramos en casa de tu cuñada Estuviste muy grosera conmigo ¿Viniste a disculparte? Tal vez Eso también me convence Te pidiste No es solo para disculparte, sino que porque debe haber otro motivo muy importante Decidlo Sí, sí está en lo cierto Aunque también se merece una disculpa de mi parte Me merezco una disculpa Muy bien ¿Vicky? No, no, no bebo, gracias Sin embargo la otra noche, la noche de tu boda parecías muy alegre al final No vine acá a que me insulte No te he insultado para nada Bueno, pedime disculpas ¿Qué dices? ¿Yo? No, 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 dijiste que me vas a pedir disculpas, te escucho Ya me disculpé, ¿no? ¿Sí? Yo no escuché nada Bueno, si le dije que merece una disculpa de mi parte, de alguna manera se la estoy pidiendo Ah, de alguna manera, de alguna manera, eso suena muy bajo En el lugar donde yo vengo Hablamos más directamente, sin sobreentendidos, de alguna manera, de alguna manera No Va, te escucho, te disculpa Le pido disculpas, señor Miranda Por mi conducta de esta tarde Es magnífico irte a decir eso Muy bien ¿La otra? Necesito que me haga un favor Ah, la orgullosa señorita Escalante no podía venir a visitarme si no era para pedirme un favor Muy bien Y sí, y si quieres saber la verdad, sí Es por lo único que yo podría venir a esta casa Un minutito que me venís a pedir un favor, de modo que tenés que ser muy amable conmigo Yo tengo entendido de que a usted no le gustan las hipocresías Bueno, a mí tampoco me agrada ser hipócrita De modo que... Usted sabe perfectamente que yo la única forma en que... Perfectamente que la única forma en que te rebajarías a venir a visitarme es para pedirme un favor muy importante ¿De qué se trata? Necesito otra partida de las inyecciones para el tratamiento de mi primo Pero eso es muy difícil Y ya ves, yo no lo conseguí de casualidad Y bueno, a lo mejor puede volver a conseguirlo A veces las casualidades se repiten ¿No? Sí, sí, claro Bueno Lo intentaremos, claro, es posible Tal vez la semana que viene, lunes, martes... No, 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 no Tiene que ser esta noche, es urgente Esta noche es imposible, ¿cómo voy a conseguir ese remedio esta noche? Pero es que mi primo tiene que aplicarse una dosis mañana por la mañana temprano Usted no entiende Yo no entiendo, pero lo siento mucho Esta noche tendría que salir con mi helicóptero Cruzar la frontera y contactarme con toda esa gente que me tiene... ¿De dónde consigo contactarme con esa gente de noche? Mañana a la tarde, posiblemente No, mañana a la tarde no sirve Vaya, no lamento Entonces, lamento mucho tu visita tan inútil No, señor Miranda, escuche Yo sé que usted puede hacerlo ¿Así que vos pensás que yo me estoy negando a Dreve? Sí Sí, yo creo que lo hace a propósito ¿Y con qué motivo? Usted está deseando que yo le ruegue ¿Cómo se te puede ocurrir una cosa así? De verdad, no puedo Lo que me estás pidiendo es imposible No lo podría hacer ni si me lo pidieras de rodillas Ni si me pagaras todo el oro del mundo No está en mis manos, es imposible Está bien Se lo pido Por favor Qué raro seguirte, pedir algo por favor Pero me gusta, me refiero a ti ¿Cómo era? Vas a hacerme pagar caro este medicamento No tan caro como yo quisiera Pero te va a costar Inténtalo Estoy esperando que me hagas una oferta interesante Por este tipo de trabajo yo cobro No me puedo arriesgar por nada ¿Cuánto quiere? 40.000 Que usted está loco Yo no tengo ese dinero A esos dólares medios Solo salen 25.000 Sí, pero la vez anterior Usted no cobró ni siquiera el costo de los medicamentos Ah, en otro momento Otras circunstancias Ah Usted quiere decir que antes era Más personas No me ofendas Te recuerdo que no estás en condiciones De ofenderme Si querés que te consiga Esos medicamentos A ver ¿Tenés o no tenés el dinero? No Por supuesto que no Pero si usted me da unos días Yo puedo conseguir No, no puedo esperar días No, no, no Tiene que ser ahora Pero es que ahora no tengo más que 20 ¿Y cómo pensás pagar el resto? Y con un cheque a 30 días 30 días, no Yo quiero mi ganancia Ahora Claro que no es necesario que me lo pagues en dinero ¿Y cómo quiere cobrar? Si no es en dinero No sé Tendríamos que pensar en alguna forma Tal vez ¿Tal vez qué? ¿Qué hable, hable? No pierda tiempo Tenemos todo el tiempo del mundo Se me acaba de ocurrir una manera ¿Cuál manera? Pensá ¿No se te ocurre nada? ¿Por qué te pones así? ¿Dije algo malo? Es usted de un gusano Y ese fue un insulto Está visto que nosotros no nos entendemos, ¿eh? Ni siquiera en los negocios No hay trato Es que mi primo está muy enfermo Usted no tiene corazón Sí, claro que sí Por mí se puede estar muriendo media humanidad Que yo ni pestañeo Se hace el duro Está bien ¿Qué quiere de mí? Absolutamente nada Ah, sí Sí, una cosa quiero ¿Qué? ¿Qué? Andate Quiero que desaparezca de mi vida, de mi casa No, necesito que me hagas ese favor Se lo voy a pagar muy bien Aunque menos pagues, no importa Vamos, estoy cansada No, Alonso, Alonso, por favor Escúchame Ah, me tuteaste Escúchame Yo sé que soy un poco nerviosa Que me puedo poner muy desagradable Pero es que mi primo está muy mal Sí Y eso te hace poner más educada Muy amable conmigo Te debe costar un sacrificio enorme Seguramente crees mucho a tu primo Para que seas Amable conmigo ¿Qué vas a hacer? Y voy a ver hasta qué punto Sos tan amable cuando querés conseguir algo Estás aprovechando la situación Claro que sí ¿Y cuándo se me va a presentar la oportunidad de tenerte así? ¿Otra vez? ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? Sí, yo tengo razón cuando digo que... Que sos un villano No, no, no Antes dijiste que era un gusano No suena... No suena igual A ver ¿Qué me vas a dar a cambio de las inyecciones? ¿Qué querés? No sé, ya se me va a ocurrir algo ¿Estás dispuesta a darme cualquier cosa? Lo que vos digas Pero antes quiero los remedios Yo quiero un adelanto ¿Tres kilos, veinte mil? No, no me refiero al dinero Sino que a lo que te voy a pedir ¿Qué? ¿Qué es? Esto es solo un anticipo Pero el resto podés imaginártelo Tal vez Me estás pidiendo algo Que yo no puedo darte Entonces no hay trato No No, por favor, espera Espera Yo voy a hacer lo que vos digas Pero... Pero antes quiero los remedios En la casa de Sebastián Claro, y después nos encontramos acá, ¿verdad? Sí Sí, estoy bien ¿Sí? Muy bien ¿Vas a salir ahora? ¿Por qué? No hace falta Los remedios Los tengo aquí conmigo Después se los voy a llevar a tu primo ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Significa que otra vez Renunciaste a tu orgullo Por nada Tiro Mercedes A pedirme sus medicamentos Esta tarde ¿Quiere decir Que todo lo hizo para humillarme? ¿Que se divirtió degradándome? No, no, no Yo no, yo no Vos te degradaste sola No eches la culpa a los demás, ¿eh? Usted es un degenerado de lo peor Y vos sos una flor perfumada Me causas gracia, ¿verdad? Deme los remedios Los voy a llevar yo Ah, no Yo prometí llevárselos A Mercedes Lo siento No, no ¡Gracias! ¡Ay, qué cara! Necesito algo fuerte para tomar ¿Pero qué te pasa? No me gusta cómo estás A mí tampoco me gustan ciertas cosas Pero antes de tomar una determinación hay que reflexionar A ver, ¿dónde estás? Escúchame, pero para reflexionar la bebida no te va a ser bien Contame, ¿qué te pasó? Algo que nunca pensé que me iba a pasar A ver, necesito dónde está el trago Bueno, está bien A ver, por favor, dos whisky ¿Whisky querés? Doble Doble, sí Vení, ¿vamos a sentarnos? Vamos Ah, se está todo loco Es una chica nueva, Mabel Le diste un flechazo en pleno corazón No tiene ojo ni piensa en otra cosa que no seas vos ¿Desde qué llegó? En algún momento tal vez me hubiera halagado Pero ahora tengo otras cosas en la cabeza Vamos, contame, contame ¿Los whisky? Vamos ¿Los whisky? Está bien, gracias ¿Cómo estás, Río, Lorenzo? De mal humor, como lo verás Así que andá y volví a lo tuyo rápido Bueno, ¿te vas a contar? Me estafaron Me estafaron muy feo No me pidas que te lo explique Pero, ¿por qué no? Es la primera vez que te veo así, sin saber qué hacer Sí, es la primera vez que estoy tan desorientado Bueno Y tampoco vas a contarme de qué se trata Ah, no me vi Descubriste que Que Fels, su fiel servidor, te robó Ojalá se tratara de dinero Pero me estafaron en algo mucho peor Me imaginaba Vos no te pondrías así por dinero Irieron tus sentimientos ¿Eh? ¿Y tiene que ver con el doctor Olivero? ¡Alonso! ¡Alonso! ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué me lo pregunta a mí? No tengo por qué saberlo Así que no está Por fin me lo ha entendido No importa Yo lo voy a esperar Pero mire que él va a venir muy tarde hoy, ¿eh? A la hora que sea, no tengo apuro Cuando él llegue me va a encontrar acá Sentada Le va a dar un alegrón, le va a dar No me puedo quedar acá sentada Tengo que hacer algo Tengo que ubicar a Nicolás a toda costa ¿Pero dónde se habrá metido? En la casa no está ¿Quién será? Anda a abrir No, no, no Espera, espera A lo mejor es él, nunca se sabe Anda, abrí ¡Lons! ¿Pues otra vez qué sorpresa? Sí No te imaginas la sorpresa que te espera ¿De qué hablas? Nunca me hablaste así Me dejaste una rosa al partir Sobre la cama Fue un detalle Luis David y Cassandra serán los primeros sorprendidos Al experimentar la magia del amor Entérese en Cassandra El más grande éxito romántico del momento Esta noche a las 8 y 7 centro Aquí en Telemundo La cadena hispana de los Estados Unidos Que se queda mi alma al final Sola sin nada Eso me pasa a purpurar Como luz ¿Quieres que se queda mi alma al final? ¿Bueno?